わf cada vez que en Raw al Marику clavo todo mi freestyle entiendes flodel como vengo a apuñalar antes no me fue muy bien, antes me fue mal pero se cambian las cosas ahora vos te vas pal hospital Entendés, yo lo comento en el clavo demasiado bien Porque soy demasiado bueno en la fluidez Lo entendés, vos no ves que captás, vos perdés Acá te vas, vos no entendés que soy el best ¿Entendés? Con la rima buena que te clava Yo no sé, va, pero este ya no tiene, son sus mañas ¿Entendés? Vos no tenés todas tus mañas Y te vas afuera, como Argentina y Alemania ¿Entendés? Porque en el flow te clavo buenas Cada vez que clavo Bueno, sigo, no me importa Me desconcentré, pero te vas como los magos Uno, dos y tres Sigo bueno, no entendés Creo que rime más de la cuenta, no ves Porque es un novato, acá se va para la estrella Todo porque aún no puede conmigo Lo mato a este gato Este hoy se estanca, no aguanta Se va a ir pa' la banca, no me chupa Nuevo, Francia, aguante la celeste blanca Proces, el estilo de Dios No tiene el ocio, no tiene mientras que el suelo limpio No tiene el estilo pa' fluir en esta base Trajeron un peor contra este rey ¡Tiempo! ¡Buen aplauso para los compartidores, dale! ¡Buen! 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 Que vean que este pibe no es de la plaza Así, Néstor, yo te juego Mi rapper de verdad, negro, yo te enredo Esto es muy elegante Gracias al acedo Chao, participante Te fuiste para afuera, perra En esta guerra no podés conmigo Va a perder lo estrico Este no mi amigo Ahora ganas un enemigo Cambio, 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 cambio En esta rima este guacho que no puede entender Con este flow en si hay entregantes Repito que acá novato no puede Soy un niño de papi, al menos mi papi si me quiere Yo me arrema con el cantito papá Tanta pequeña de mi papi, la bandida, mirá Como clavó en la instrumental Yo tengo que estar suelto por la sabana Porque soy una bestia, lo entendés Sonó mi pana Cada vez que te clavó barrafuada Demasiado con español en inglés Cada vez que rimos más sabe que logo Al derecho también al revés Hablas de mucho, de Argentina Pero no te salvás Porque acá viene el niño en papi ¡Tiempo! ¡Eso que se dieron!